¿Cómo están amigos? Saludos cordiales, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. El día de hoy nos acompaña Andrés, estamos armando una AX100, una AX100, una moto muy buena, muy conocida, muy bonita, 100 centímetros cúbicos, de fabricante japonés, el fabricante Suzuki, pero no les vengo a hablar del armado de la moto, sino les vengo a armar del armado de lo que es el plato de embrague. Muy bien, esta información que les voy a decir realmente no sabe, yo creo que de 100 mecánicos saben 2 o 3, ¿sí o qué parcero? Claro que sí, bueno muchachos, aquí estamos armando esta prensa de embrague, muchas veces pensamos que a medida que como desarmamos el embrague, que como esto no tiene puntos, que no tiene topes, eso va armado así como caiga, en realidad no muchachos, esto tiene su lado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ingresar el plato del eje, en este momento estos discos de embrague vamos a reemplazarlos, porque los que habían anteriormente estaban quemados, ¿cierto? Pero entonces vamos a reemplazarlos, siempre recuerden, siempre lubricarlos antes de ingresarlos. Si ustedes los dejan secos, como esto va presionado con las cimbras, ¿qué es lo que va a pasar? Se van a quemar los discos de embrague pronto, no les van a durar absolutamente nada, entonces por eso tienen que estarlos, dejarlos remojando en solo aceite nomás, así como lo pueden observar acá. Pero entonces acá vamos a iniciar con el armado. Esto normalmente no tiene lado, no tiene punto. Entonces vamos a iniciar con el armado del embrague. Estos platos, como ustedes los pueden observar por lado y lado, no se les ve nada diferente, pero ¿qué pasa? Ustedes en estas puntas, en estas partes de acá, van a observar algo diferente. Si a usted le pasan la mano por acá, van a sentir algo liso, no van a sentir nada, como que nada lo detiene, pero si a usted le pasan la mano por este lado, va a ir un lado cóncavo. No se observa mucho, no se observa bastante, pero esta parte tiene su lado cóncavo. Este lado cóncavo siempre va hacia adentro del motor, siempre, siempre tiene que armarse así. Entonces iniciaríamos. Este es el lado plano, lado cóncavo, que iría hacia adentro. Bien, ¿cómo vamos a sentir nosotros? ¿Qué lado es cuál? Muy bien, como ya lo explicó mi amigo Andrés, este lado, como ustedes pueden pasar su dedo, no sienten absolutamente nada, pero si es que viran y le pasan por este lado, les va a lastimar, les va a lastimar. Entonces, el lado que les lastima, el lado que se siente el tacto, ese lado va hacia adentro, va sentado. ¿Y esto por qué, Andrés? ¿Por qué tendría que ir así armado? Porque, muchachos, esto en realidad, si se analiza, esto tiene un lado cóncavo, los dientes van hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa? O sea, los dientes no están muy, 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 digamos, torcidos, vistosos, pero, en realidad, tiene su sitio. Entonces, si los vamos a colocar hacia afuera, en el momento de imponer todos los discos de embrague, va a estar haciendo fuerza en sentido contrario. O sea, que la prensa, en el momento del arranque suyo, no le va a hacer la buena, no le va a hacer una buena, ¿cómo les explico? Una buena fricción. No les va a hacer una buena fricción en el sentido de las cimbras del embrague, que las cimbras del embrague no van a hacer la torsión en un solo lado. Porque, muchas veces, si ustedes colocan todo hacia afuera, el lado cóncavo iría hacia afuera, no iría hacia adentro. Entonces, si colocamos un lado cóncavo hacia adentro y otro hacia afuera, entonces, en este momento, no habría coordinación de los discos de embrague, no habría asentamiento. O sea, en el momento de los discos de embrague, no habría asentamiento completo. Generamos un desgaste excesivo en corto tiempo. Exactamente. Entonces, ahí iniciaríamos con un disco de embrague gastado, otro estaría nuevo, otro no haría fricción. Entonces, ahí se nos degeneramos problemas en el arranque. Que se queman los discos de embrague muy pronto, y esta es la falla realmente. Bien. Entonces, les estamos revelando esta información. Realmente, como les digo, dos de cada diez mecánicos saben esto, saben que las lainas, como nosotros llamamos en Ecuador, ¿cómo llaman ustedes en su país? Esos son platinos de separación. Bien. Platinos de separación o lainas, platinos de separación en Colombia. Un saludo para toda la gente que nos está sintonizando en Colombia. Tiene su lado, tiene su lado. Como ya les indiqué, a un lado es totalmente liso y al otro lado tiene un lado filoso. El lado filoso siempre hacia abajo. ¿Por qué? Porque ahí se asientan bien los platos de embrague, y esto, a lo largo del tiempo, pues nos resulta que los discos de embrague no se gastan tan seguidos. Bueno, generalmente, esto es información de Andrés. Hay que darle los méritos, Andrés, porque esto aprendió cuando él corría motos. De hecho, Andrés viene ya bastante asentado en lo que es el mundo motero. Antes corría dos tiempos. Después se vino a Ecuador y pues se montó un gran taller. Y ahora está, gracias a Dios, trabajando conmigo. ¿Sí o qué, Andrés? Claro que sí, estoy aquí acompañándolos nuevamente, enseñándoles todos mis pocos conocimientos que pude lograr con el tiempo de las competencias, con unos excelentes mecánicos que me enseñaron todo esto, y realmente los estoy compartiendo con ustedes para que lo tengan muy en cuenta. Muy bien, bien. Entonces, eso es lo que les queríamos enseñar. Espero que haya quedado muy claro. Les envío un saludo cordial. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos, Andrés.